San Benito Biscot, en el monasterio de Weirmouth, en North Tumbria, hoy Inglaterra, San Benito Biscot Abad, se peregrinó cinco veces a Roma, de donde trajo muchos maestros y libros para que los monjes reunidos en la clausura del monasterio bajo la regla de San Benito, progresaran en la ciencia del amor de Cristo en bien de la iglesia.